Durante los días 14 y 15 de septiembre, los comerciantes de la plazoleta Centro Comercial La Estación, en compañía de la Policía Nacional, la Cámara de Comercio del Cauca y Enquilichao, realizaron la limpieza y desinfección del área, mostrando que trabajando en equipo se pueden hacer actividades positivas que contribuyen al mejoramiento del municipio. En el día de hoy, gracias a Dios y a la Cámara de Comercio y a Enquilichao, a la compañía también de la Policía Nacional, estamos en una jornada de limpieza, aseo, poda y mantenimiento de nuestra zona verde, ya que contamos que tenemos una muy buena zona verde en la entrada de nuestro pueblo, queremos tenerla como la cara del pueblo y que la cara sea lo más bonito que tengamos. Desde hoy, 7 de la mañana, estamos, inclusive yo creo que antes, trabajando en varias zonas verdes en compañía de las entidades ya mencionadas, para mantener estas zonas en perfecto estado y que se vean muy bonitas para nuestro pueblo. Pues los parques se les hace mantenimiento cada mes y puede ser la labor de nosotros recorrer cada mes las zonas verdes, mantener estos parques bien presentados. Es muy importante que la ciudadanía tengamos presente que los parques hay que mantenerlos limpios, que no arrojemos residuos sólidos. La Policía Nacional, en la Estación de Policía Santander de Quilichao, a través del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana, estamos acompañando y liderando la recuperación de parques, el embellecimiento de los mismos, con la presencia también de personal de Enquilichao, y hacemos una invitación muy especial a toda la comunidad quilichagüeña, para que se unan estas causas y podamos nosotros darle una mejor cara de embellecimiento a nuestros parques, que finalmente son los espacios que disfrutan las familias de la comunidad. Tenemos diferentes programas a través de nuestro grupo de prevención y obviamente, pues como lo dije anteriormente, la idea es que la comunidad se una a estas labores de embellecimiento de parques para que podamos brindar un mejor entorno y mejorar obviamente la convivencia ciudadana. Fundamental el trabajo mancomunado con la comunidad y con los comerciantes, porque esto nos permite llevar a cabo este tipo de labores de embellecimiento y los invitamos a que se nos unan en cada una de sus comunidades para lograr estos objetivos. El mensaje es de corazón, queramos nuestro pueblo, queramos nuestra ciudad, nuestro país, pongámonos la mano en el corazón, no arrojemos basuras. Yo creo que si todos ponemos el granito de arena, podemos tener nuestro pueblo limpio y ejemplar para muchas partes en las cuales no se hacen estas cosas. Yo creo que eso es lo importante, que todos pongamos y como se pueden dar cuenta, yo creo que entre todos podemos hacer la diferencia. Y tener todo limpio es lo importante, no arrojar basura a la calle. Yo creo que la calle y la galería de mercado es nuestra segunda casa, entonces tenerla limpia es lo más importante. Estas jornadas de limpieza y embellecimiento se continuarán realizando en diferentes parques y zonas verdes de Santander de Quilichao, donde se espera que la ciudadanía en general se vincule.